¡El cobro de Jesús al área! ¡Pagaló, gol! ¡Gol! ¡Qué golazo le salió! ¡Gol! ¡Golazo, sí! ¡Golazo, sí! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡De una pasión! ¡De una locura! ...ni la necesidad de atacar a América. ¡Uy, qué pelota que pone Carrascal, atención a Arias! ¡Define! ¡Pagaló, cabezazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, Adriancho! ¡Gol! ¡Gol! ¡De una pasión! ¡De una locura! ¡De una hermosa enfermedad llamada América de Caliapari! ...con qué sostener el resultado. ¡Atención! ¡Si la mete, claro! ¡Listo, le va a pegar a Adrián! ¡El árbitro da la orden! ¡Adriancho! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Gol! 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 ¡De una pasión! ¡De una locura! ¡De una linda enfermedad llamada! ¡Gol! ¡De una la hada a la ! ¡Apunten! 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 ¡Horja! Gracias por ver el video